y al médico no ha levantado el teléfono nunca en la plaza a su casa en su portal que lleva las imágenes y su un dato dentro de la casa y se vuelve a ir nadie le tomó a ellos como va jesús a montillao y a quien echaron ayer del tanatorio porque se venaba alemán o no a marina que cuenta esta noche se vio un momento muy tenso de funcionando aseguraba que la que han echado y el hijo del humorista declaró aquí nuestro programa la cantante lo único que busca era protagonismo el mismo que quizás tuvieron Arevalo y Malena cuando fueron parejas sentimental aquí buscando un protagonismo como siempre hacen al cual no se le ha dado opción aquí se te ha dicho muy amablemente que eres un sitio para que estuvieras te he puesto verde a mi padre en todos los programas como es una persona para mi no es ingrata no la quiero ver ni en cintura pero si la lengua dijo de Arevalo estallas y contramanera gracias tras insinuar que se la viene el paso del tanatorio del sello o lo que estaba con pues en también Después de años siendo amigos y trabajando juntos, decide vivir entre Amor Puba, que tan solo duró 8 meses. Es el estorpecer de Namor casi a noche, exactamente. No, 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 no. Y parecía no haber quedado como amigos. Malena y Alemano se enfrentaron en varias ocasiones en televisión, dejando entrever que su historia de amor no acabó tan bien como empezó. Así hablaba Malena de humorista dos días antes de mí. Nadie me va a dominar en los tiempos, eso ya hay gente domina, eso se apagó, la mujer ya... Lleva a morir, por ejemplo, y se vuelve. Las palabras muy difíciles, no, 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 no. Cariño, te voy a echar de menos, me dejaste un gran vacío, siempre te quise y te querré. ¿Utilizó la cantante sus dotes de actriz en la salida del ganatorio? Eso ya estuvisteis tratando ayer aquí, pero esa relación ahora con el teatro, 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 con el teatro. Yo nunca me creíais esto. De hecho, Malena lo ha contado en privado en varias ocasiones, que les venía bien volver a la palestra, porque ninguno de los dos tenía una actividad laboral importante, y eso les vino muy bien por la palestra. De hecho, a los hijos de Arevalo no les gustó la historia, se lo recriminaron en ese momento a su padre, porque luego, además, la cosa se busquea, Malena habló mal de Caco... Bueno, muy bien, pero... A ver si que hablaban bien de nuevo. ...y la situación entre ellos, parece que están mal, pero sí que es verdad que a los hijos no les gustaba nada, como ya ha transcurrido, que es el yo, que ayer se presenta en el territorio... Claro, no había dinero de nuevo tener aquí algo, porque... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...admite que esa relación no fue autista. ¿Tú crees que... ...esta noche puede que lo diga en público? ¡Buah! No, no creo, porque ha pasado algo. No creo que... ...que ella lo cuente, porque no quedaría muy bien. Y, por ejemplo, eso de ayer... ...la familia se paga mucho, porque Chelo, que es la hermana de Arevalo, le manda un mensaje por la mañana y le dice... ...oye, no vengas. No eres bien recibida. Y ella... ...va y se presenta. Ella no llega a entrar. Ella se queda en el descansillo del... ...de alternatorio, y espera que... ...salga todo el mundo, no haya nadie, y sigan las cámaras... ...y entonces ella... ...está tranquilamente, está en un banco, y cuando sale por la puerta... ...es cuando empieza a llorar. Entonces, por eso hoy, aún estaba el hijo de Arevalo, más enfadado aún. A ver, chico... No es muy enfadado. Eh... ...todos conocemos a Marina, pero aquí me parece una mala chica. Quiere decir... No, 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 no... Si no ellas han tenido relaciones, tanto como han dicho, sí que han tenido una relación... ...como amistad, de cariño, o de lo que fuera. Pero sí, es que es una melodía. Ella lo ha sentido y que quería ir en ese momento. Tampoco me parece de recibo que salga ella así. ¿Sabes lo que pasa, Marta? Es que el fin de semana, o sea, hace exactamente hoy, cinco días, Malena, en una entrevista, hablando de su vida, contaba que estaba arrepentida de esa relación. Entonces, tú no puedes a los cuatro días poner en Instagram cuánto te he querido, no me arrepiento absolutamente nada. Si es que acabas de decir hace cuatro días que te repito una persona que acabas de tener. Tú crees como hijo que te apetece tenerla ahí. ¿Tú creéis que a Arévalo le hubiese gustado que ella le visitara? Yo creo que a Arévalo, como él sí la conocía, Isabel, y en el fondo es una pobre chica que siempre ha estado buscando, pues, su manera de buscarse la vida, le ha encantado la fama, le ha encantado estar ahí. Y yo creo que para ella era una oportunidad, y lo estamos viendo que esta noche es tan teviada y le falta el tiempo para completar su propósito, que al final era volver un poquito a los medios y poder dar su versión de todo esto. Tiene el panico de la gente que no está. Pero que existiera con respeto por él, pues, sobre todo... Disfruta del viaje. Acabas de contar tú. Acabas de contar tú. Acabas de contar tú. Subo. Voy a hablar. Estés preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Ignorante, celoso, machista y a completo. Estos son maravillosos. De los adjetivos que ponían concluidas, la dedica a su hermano, Fran Rivera, se está avecinando. Una entrevista del día a día, también, pues, por la noche, y en el día de nuestro tiempo menor, de Carmina Ordóñez. Lo que vamos a ver ahora es un avante de lo que vamos a hacer hoy a partir de la ciencia. Primera de lo que vamos a hacer es la supera. De manera muy dura, porque empezó muy dura, porque os va a disfrutar de tomar una derecha, Habrías 19, digamos, vale ya. Mantente a la izquierda. Una de esas partes Ε, dites, se es un avidente, como weeds, tipo hierro, seco y take a lo que le cuido te... Teطroしい, se haz puesto de南 Michael Butsdale, pero fez con su líder. Una noche, luego, mi encuentro mentalidad, con su funnel, pero hay una nuevaесcución del lugar el cabello no se puede costume y January, te equipara el metro. Crito 18... ¡As Л totalement! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y los usuarios van a visitar el panza a Rosalía por su nueva ficha Todos preocupados de abordarse con Rosalía, yo la veo muy bien alimentada en la ciudad Rosalía, te entendemos Mientras la catalana se encuentra en Madrid, tenemos un poder patinando rodeado de algunos fans y ha sido planes con amigos como Alejandra Rosa, y su publicidad a Manuel Alejo Quiera aprovecharlo para compartir estas imágenes junto a ella en sus redes sociales Todo tan solo unas horas después de que su expanel con Raúl Alejandro Hablase por primera vez de su casa tras la ruta Me parece que hubo en otra parada, pero no es muy positivo, ahora nada consigo mentir Era bonito, no te creemos, lo sabemos que lo estás haciendo, lo estás defendiendo porque tienes cariño, pero no tienes que ir a la derecha Y vuelva a salir a la derecha No quiero que llegue a los 30 minutos, yo lo he estado haciendo que no pasa nada que lo haces Salga a la derecha Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Mantente a la derecha Has llegado a tu destino, su guía de ruta ya está terminado Venga Jesús, hasta mañana Venga Jesús, hasta mañana Bueno, después de este momento llega la gran exclusiva de hoy que llevamos anunciando Es información exclusiva ¿De dónde ha acabado el Frank Blancotú? De presentar el programa de Andaya en los 40 principales a programas del corazón Eso, su relación con Leticia ¿Se arrepiente o no de haber regalado esos 65 millones de euros a COVID? ¿Cuántas veces habla a la semana? ¿Aquí a...? ¿Al vez o la vez? Dejandro, entran pasaguas Desvelo, desvelo en exclusiva la versión del rey Juan Carlos sobre todos estos temas polémicos Algunos de los que acabas de comentar Luego otros cursos que han rodeado su figura durante los últimos años Vamos a refrescar los temas Y nos cuentan la versión del precio Hasta ahora, para la vuelta del video El rey Juan Carlos cumple hoy 86 años 86 primaveras que celebrarán una fiesta privada en Abu Dhabi Para que asistirá a sus hijos de infante Liri y de infante Cristina Infectaron en Asia Completamente En el mérito Y en tercer lugar En do... Detenerse a... Vamos en serio Lo dicen por mí Que no sé Que va a tener así Que va a tener así Que va a tener así Con los compañeros de Mitch Para que Hacen un informe del último día Que alzo vista comida Enseguida crece ¿Por qué no te caía bien? Dejalo a mí Venga, vamos Vale, como quieras Me parece bien Que sé No, por qué Para ser un laboratorio Resulta bastante acogedor Y tiene que la bomba causó muchos daños Pero ahora todo vuelve a ser como antes Y si no le importa Preferiría no hablar de la... Fuega, es que eso... De la bomba Eso es una putada Que los tengas que buscar y... Es una máquina No es una máquina Que prometen cosas Y todavía no está totalmente recomenado de... Fuega Sí No, es que la señora de Almería Ha hecho que No me sienta muy bien No, es la amiga suya No, pero es que Después de la bomba Tenía la esperanza De que apareciera viva Todos la teníamos Me pregunto si Podríamos comentar Esas pesadillas recurrentes Que tuvo hace unos años De... De 25 Creo Antiguas neurosis Regresa después de un importante episodio traumático La... De risa Y si es así Esos son los que se ve así Dismayeciendo muerta en autopsias Como me hace sentir ese malen No puedo Si puede A mí Confía en sí misma No Escuche Usted es un hombre muy amable El doctor Wolf Pero... No puedo entrar a caer No lo haré No puedo y no lo haré No estaba a la altura de puedo Y lo haré Y siempre conmigo A lo mejor yo puedo De que llenar como una felicitación ¿Qué me dice? Le digo que no puedo Y no corrí No pienso en cerrar No para sentir como me hace sentir Y desde luego lo pienso Volver a autopsias Claro Si por lo menos eso Que te quite una faena Claro Te mueres Te mueres Ya no te mueres Te mueres Mejor perder un poco de tiempo Buscar el autoloal Saber que Te acabará aburrido De... Porque es que yo también lo he hecho Y es que al final Acabas hasta los huevos Y ayer te dije Y que a mí me tocó cargar Noce pales con la tengo Y acabé hasta los huevos No, no, de nuevo Vale, ahora hace un rato Vengo a hablar Escocho Hay un rato Y el sofá Se acabó por las radiografías A los viejos hábitos También les cuesta morir Señor Palmer Igual que a los viejos Mélix No he dicho porque Ha estado a punto de morir Disculpe A pesar de la descomposición He detectado unos hematomas De efectivos Lo que indica Que opuso resistencia Antes de que le disparara ¿Vay una gran? En la radiografía No, pero hay un orificio En la espalda Sí que no que la alcanzase Entró y salió ¿Tú me muestras Del orificio de entrada Por si hay ¿Lexigos de pólvora? Sí, ahí está analizando las muestras ¿Y me trae a cárcel aquí? Me aburro Totalmente en casa Pues leo un libro Diablos O escribe un libro Necesitas en Antamérica Es evidente Que estoy bien para trabajar Hasta que te diga Un médico que no se llame mal Quiero que descanses ¿Qué? Si surge algo de chico Se queda atascado Te llamaré Está bien Me marcho Pero no Ligeramente Te lo aseguro No te necesito alegre Te necesito sano No puedo creer que me he hecho ¿Pueden relatarnos La última vez que la he hecho? Claro Fue el día de la bomba Yo estaba con la P-229 Ella estaba manejando Los nuevos Cheita K-200 Era yo la que manejaba Los M-200 Creo que tú tenías Las HK-45C No Mitch terminó Con las HK-45C Yo tenía la P-229 Bien Perdón ¿Pueden contentar Un poco menos? Empiecen por la evacuación No hay mucho que contar Yo os haré picando Dejamos que Phyllis Y los demás marcharan Mitch y yo Nos quedamos atrás Y protegimos las municiones Cuando oyes amenaza de bomba No crees que vaya a estallar De preparar Pues Lo hizo Aún tenemos los orificios De bala Originó toda una reacción En cabina Bum Bang Bala se metralla Volando por todas partes Ah Miren esto No sabía que estaba herido Hasta que llegué A la casa Tendieron que darme Doce puntos Un poco más a la izquierda Yo había necesitado Algo más que puntos ¿Es posible que Mitch Resultar a herido? No lo creo Nos fuimos a los coches Y arrancamos Al mismo tiempo Pienso que estábamos Bastante atrocidos Decís que Mitch No sabía que estaba herido Digamos que es una posibilidad Una bala Un trozo de vitralla Hay víctimas en estado de shock Como aquí Por ejemplo Con una esquirla de cristal En el costado Conseguid la lista De la munición Que estalló A ver que pudo alcanzar a Mitch Y si coincide con la herida Buenas noticias Experimentalmente Estable De un modo casi inquietante ¿Quién es el siguiente La papel tijera? ¿Sie apretado? Amor de mal No oído Me temo que la encontré Un poco dispuesta A colaborar Hola, Gips Estaba a punto de llamarte Sí, lo imagino Vi a ampollas de epineplina En la guanteja El expediente de Mitch Indica que tenía Alergias bastante fuertes ¿Sabesela? Una pistola del 22 Bajo el asiento No llegó a usarla ¿Qué te pasa con el dopero? ¿Cómo dices? Tienes que hacer algo Con esas pesadillas No puedo hablar de eso Con extraños Pues Tendrá que ser Wolf o yo ¿Tú? Sí Si eso supone Que para dormir Una noche Dentita Pero Siempre y cuanto sea Previo Y no demasiado Profundo Verás ¿Qué te pasa con el dobro? Verás Por eso se me cruzaron los cables Después de lo que pasó Ese día Fue por no saber Si había vendido A mis mejores amigos No nos perdiste Ya pero eso Se desencadenó algo Y ahora No paro de pensar En lo que me dijo El doctor Wolf Sobre mis sueños Me refiero A esa imagen Vía Y haciendo muertas Sobre Sobre la mesa De autopsias Y como Eso me hace sentir Abby No demasiado profundo Recuerdas Sola Gibbs Me hace sentir sola Como si no tuviera A nadie Mi familia Nadie ¿Has hablado con tu hermano Últimamente? Con él no hablo De cosas así Además Lo que esté muy ocupado No quiero molestarle ¿Y el otro? Mi hermano biológico Ahí Ni siquiera sabe que existo Pues Quizás debería Abby Solo le he visto A ver No llegué a conocerle Porque No tuve A gracias para A gracias para Efectivamente Una mala A nuestra Deberse No A Mitch Le dispararon Una quemarropa A ti mismo En el coche Estaba en San Diego Estaba en San Diego Cuando me llegó la noticia De la explosión Habló con su madre Mandamos SMS Me dijo que había llegado a casa Y que me llamaría Después de hincharse Y ya lo llamo Buscamos todo el verano Pues como se se lo ha tragado La tierra Volví al servicio La semana pasada Mi madre lo habría querido Me sale mal preguntar esto Pero Su madre tenía algún enemigo ¿Qué insinúa Que el siniestro No fue un accidente? Siente, sí Que su madre le dispararon No fue un atreco Por eso es tan importante Es ver si Se llevaba mal con nadie No, con nadie Todos querían a mi madre Tenía un don especial Con la gente Sí, es cierto La conocía bien Su madre siempre Mostró su apoyo a las agentes Nunca dejó de hacerme sentir Que me respetan Y yo lo agradecía No me sorprende Ella Que las mujeres debían apoyarse entre sí Sobre todo en el lugar de trabajo A veces casi hasta la exageración ¿La exageración? Siempre había el típico macho Que se quejaba de que tenía favoritismos Aunque ella nunca hizo caso No puedes decirme que a Mitch No le caía bien Porque no soy mujer Déjalo, Tony Le caías Fía de punto Solo creía que De vez en cuando Eras un pesado ¿Un pesado? Eso es casi peor Más bien entre que Snickers Siempre cambian Cambiando la funda del arma De la cadera Lo prohibido versa Cambiando de la block 17 A la 23 Igual también Eso me convierte en tiquismiquis Me gusta una funda determinada Y un arma determinada ¿Y qué tal una pintura determinada? Oh, Judy Hola Tengo sus muestras aquí Y también su nota Gracias Y todos hemos anotado Nuestras preferencias de cómics Hay un pequeño problema Me temo que no podré cumplir Lo que prometí Han rechazado la solicitud Parece que el gran jefe Quiere conservar Los mismos colores Que había antes ¿Qué le pasa a Max? Así que lo siento Muchas señores Agradecemos el esfuerzo Sí Eh, Judy Nos hemos acostumbrado Aunque Tiene una decepción Así que podríamos consolarnos Durante esta noche ¿Esta noche? Sí Tengo planes Vaya Qué lastima Se lo preguntaría ¿Qué noche le va bien? Sí No puedo creer Que tenía que decepcionarle Dos veces seguidas ¿De decepcionarme? Es que la cena Es otra cosa Que no puedo proporcionar Estoy comprometida Sí Siento hacerle Dado una impresión Errónea Que el jefe Plirteábamos Por deporte Ya sabré Para divertirnos Sí Por deporte Sí Lo siento ¿Eh? Me ha gustado ¿Estás bien, Tommy? Moría de maravilla Quiero respuestas para Mitch El rastro se ha enfriado Y tenemos que redoblar Nuestros esfuerzos Hemos lo que podemos Estamos revisando Las declaraciones De los testigos Tommy y yo Buscamos enemigos En potencia Y yo tengo Unas cuantas evaluaciones Más en que abrir Director Ah, Tony Ya he dicho a todos ¿Cuál es su nombre tribal? ¿Nombre tribal? Charlatán inteligente La doctora Transtorn Describió a Carvalho ¡Hasta! Concluya su tarea Y deje que mis agentes Concluyan la suya Una de los muestros ha muerto Y quiero que se capture A su asesino Sin charlatanerías Sí, sí Genial, Wolfie Olvidé tomar la temperatura De la habitación Antes de hablar Es uno de mis defectos Pero solo me faltan dos ¿En The Gibbs? Se va, Ben Tendrá que esperar Creo que encontrado algo Bien, veámoslo Según los archivos de Persons Mitch contrató a Felix Moss El año pasado A pesar de las objeciones De este Frank Wilson Que también aspiraba a puesto Perteneció a las huertas El asunto trajo La demanda por discriminación Alegando que Mitch Le había metado el empleo Basándose en su género Pero la reclamación Fue desestimada Por una junta de revisión Hace cinco meses ¿Cuándo estoy yo la bomba? Menuda coincidencia Vamos allá Se haciéndosegundo Craig Wilson 38 años Repetido dos veces Por peleas Estando en el servicio Licenciado por mala conducta En 2007 Actualmente en parro Sin trabajo Y con sal de venganza No va, señor Silva Vamos Es apasionante Procedemos De acuerdo El seguro de hogar De línea directa Ahora también Se ocupa de todo lo importante En caso de que ocurra En tu vivienda Que siempre estés tranquilo Porque no estás en casa Desde asistencia jurídica Hasta la rehabilitación De tu hogar Desde que te bajamos El precio Sí o sí Llama o ven directo El valor es en directo Muy bien La puta de bacon Con manchas de bacon Bits de bacon Salsa Suicurí Y pan de bacon Llena de bacon Llena de sabor Sólo Mude aquí No voy No voy No voy No voy No voy No voy Qué pesquen Guapo El bolchoncito está para lo que está. Cuenta la danza, donde ahorras, decides y mandas. El banco no banco y sepulto es. 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 Lo hago con un 20% de descuento. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Rápido y fácil online En compromettocoche.es Introduce los datos de tu coche Y recibes el precio de venta Si no solo una estimación Si tienes una rápida comprobación en una sucursal Puedes vender tu coche Consigue tu precio ahora en compromettocoche.es Revive toda la magia de Disney Con la colección cuentos en miniatura Los clásicos de siempre en la palma de tu mano Primera entrega de frígido Con la membrina de los ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¿Sabes cómo? Donners Videojuegos legendarios La primera historia del videojuego en una colección única Lleva tu pasión al siguiente nivel Dice el libro Super Mario por 2,99 euros Cuando tiramos los alimentos Estamos tirando todos los recursos Y todo el trabajo que lo metas Muchos productos tienen más de 7 vidas Temos desagiración de lo que hacían nuestros Ayer El producto más caro es el que no se consume En el país marco del mundo No se tira nada Nada Gobierno de España Dale caña No necesito nada No necesito nada Me digo nada No necesito nada No necesito nada Si no necesito nada No necesito nada Que ya traje la palabra Esa es la palabra Que ya traje la palabra ¡Suscríbete! 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 gracious, alad gardera, y nada tiene las練 코as�� y entreguenme otro cracklo que básicamente desescabearon elsino turístico y muchas palabras para demostramos que el médico es este esto bien si está y por contarme dónde estaba en el momento en que explotó la puerta el niño de familia cerca de ayuda perdón es su familia la de atleta usted me pregunto sobre sus sueños ella dice que le hacen sentir sola y debe entender que esta es su evaluación y no la ley podría ayudar pero sólo si la familia es el origen de sus euros y si hay en tantas semanas de gracia para discernir no tengo tanto tiempo ha conseguido quiero hacerle otra pregunta pero la charla es estupenda es no es 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 mucho más parece bastante más está recubierta de esporas de moho de hace como 60 años es una mala muy antigua de dónde pues mi primera idea es que es de una sesión del pasado y ha atravesado una fecha en la continuidad es fácil tiempo oh y si has salido de una arma muy antigua es mi sufrimiento y una lista de posibilidades me va a llevar un rato me va a llevar un rato que no te ha dicho de soñarlo oh nada de soñar por eso por eso no puedo dormir porque no cesadores me suelta y si no me caigo bien si es como si se fuera posible una bala de hace 60 años a mi debe de estar en la gloria apenas has hablado desde que salimos no me siento tan inteligente si te sirve de consola a mi tampoco me pareció que tu amiga es útil estuviera comprometida ella es solo un síntoma max hizo bien en gritar estoy abstraído pierdo concentración es como si la mitad de mi cerebro estuviera aún en ese ascenso se lo has comentado a wolf y confirmar mi nombre tribal es una pregunta absurda no de quien lo pregunte que decidiese que si nos ha hecho un asunto me repite que no tiene que ver eso me repite aquí de ver si lo va a traer en ti no es lo que parece Pásame Tengo los papeles de las armas Solo sabía venderlas Las cosas no me van muy bien Le van a ir a peor si la de ellas mató a Mitch Watkins Eso es tener mala suerte Presento una pieza contra una tía y aparece muerta Perdone, quiero decir, señora ¿O preferiría mujer? ¿Sabe qué preferiría? Preferiría que no se pusiera tanta colonia barata Un hombre que no para, no tiene mucho tiempo para luchas La verdad es que a Mitch tampoco le gustaba No le gustó a usted nada Según las notas que escribió sobre su entrevista Tuve que se había terminado antes de empezar Aquel día llevaba los órganos sexuales equivocados El que consiguió el empleo estaba más fuerte Ya estamos la típica feminazi defendiendo ciegamente a las suyas ¿Qué ha dicho? Ya me ha oído Puede que no se haya dado cuenta Pero lo que llevó mi compañera colgado del cuello no es una espástica Esto sí que es un déjà vu Como si fuera la misma entrevista Hasta con el novio dominado ¿Dominado? ¿Lovio? Sí, el cachorrillo enfermo de amor Siente pendiente de Mitch y de cada una de sus palabras Yo lo creo, tenía aquel tío colado hasta las trancas Puedo entender por qué no contrató a ese payaso El informe de balística ha dado negativo A Mitch no le dispararon con ninguna de las armas que ese hombre llevaba encima Eso no quiere decir nada, pudo usar otra arma No se preocupele, todavía no vamos a soltarle Lo más probable es que se usara una de estas armas Hay dos antiguas y una nueva Todas capaces de disparar una bala mohosa ¿A quién ha empezado Endergan? ¿Lora? Ah, y si alguien me necesita para algo, llámenme al móvil Tengo un... Un asunto familiar que tener ¿Un asunto familiar? Hola, partner Sí El agua que había en sus pulmones indica que aún respiraba cuando cayó a la locura Lo que significa que le dispararon poco a él Eso le cambia las cosas No, pero puede que estas lesiones se la traje así Sabemos que tenía alergias, pero... ¿Me puede causar este tipo de reacción? No os olvidé decir Profundizaré en ello No O sea, sí, lo haré Pero... Lo que quería decir es que... Puede transmitirlo Ah, descupe lo de una vez Oí lo que le dijo el doctor Marat sobre que le llamaría Si me cascaba Pues estás Completamente Y... Con el cerebro Nada de músculo, lo prometo ¿En serio? Con perjuicios de género dice que yo era el novio de Kitsch John tiene novia ¿Se imaginan si lo hubiéramos contratado y le hubiésemos confiando lo que Félix está haciendo? No, gracias Nunca hubo nada entre ustedes Bueno, no puedo decir que nunca Hace bastante tiempo tuvimos una aventura ¿Una aventura? No me digas Fue hace años nada importante ¿Cuántos años? Cuando perdió a su marido Fue un momento de mutua alegría Me lo imagino No podrías, Félix Y nosotros tampoco Crecate, Mitch merecía alguien especial Solo podríamos ser amigos Esto nos lleva al otro motivo por el que hemos venido ¿Saben algo de estas armas? Ahí va Un par de reliquias Aquí no tenemos nada así en stock Al menos desde hace mucho tiempo Una de estas armas mató Ornish Si disparó una antigua bala del 32 Sí, es posible ¿Saben de algún colenzialista o armero que pueda saber algo más? Sí, sé de unos cuantos Les mandaré sus teléfonos Y yo estoy dispuesto a ir a verles si les sirve de ayuda No nos vendría mal Enseguida estoy con el C No te he cumplido No te he cumplido Ah, este va Piense ¿Qué dice? Oh, usted no es Yo no Te he cambiado de idea Tú maté la como una señal Demasiado tu arte No tenía que ser El que es usted Disculpe Señorita Espera, espera, espera Ya me pareció que era usted ¿No me he ido antes a la tienda? ¿Hace tiempo? El año pasado ¿Se acuerda? Sí, como si hubiera sido ayer Le... Parecerá raro, ¿verdad? Para nada Pero es que no sabía si iba a volver a verla Y no sabía cómo encontrarla ¿Por qué dije encontrarme? No me tomé por un tipo raro Pero desde que entré en la tienda Tengo la extraña sensación De que teníamos algún tipo de vínculo No sé por qué Yo sí Yo sí Yo sí, por qué Ya, ¿qué tal? Cuando tiramos los alimentos Estamos tirando todos los recursos Y todo el trabajo en la clase Nuestros productos tienen más de siete vidas Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros Ayer No nos aprovechamos El producto más caro es El que no se consume El país barco del mundo No se tira nada No se tira nada Nada Gobierno de España Sabemos que es una tentación Contra el instrumento del frigorífico Gracias a Elefins Podrás hacerlo y reducirás el consumo energético De tu familia Y del planeta Ya Para el equilibrio Dispuesta Empieza el año con Activia Fibras Una deliciosa fuente de fibra para tu día Con cereales y millones de los tipos naturales Que llegan vivos en tu microbiota intestinal 100% natural Además, ayuda a tu bienestar digestivo Y así, siéntete bien Activia No se tira nada Nada se ve como Tras los excesos navideños El colesterol alto Puede aumentar hasta un 15% ¿Poquito más? A ver, mi amor Oye, ¿y tú con este momento? Estoy en ello No me cuido Que tu me montara Con todos los días De acuerdo Que parcialmente La absorción De colesterol Lo reduce en tres semanas Y además Después Para ayudar a mantenerlo Conciente ¿Tú eres en contra de ti? 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 Sigue los pasos Y el plan de ser utilizado La actividad No cumple Por ciento de descuento No debería No debería No debería José Luis ¿Me lo compro? Pues no Pues mira Tomar por el colchoncito Está para lo que está Cuenta la danza ¿O qué? ¿Quieres? ¿Qué le mandas? El banco La banca ¿Qué punto es? María se ha enojado En este maravilloso hotel Y ha pagado este precio Por su habitación Belén se ha enojado en el mismo hotel Y ha pagado bastante menos ¿Cómo? Echemos la vista atrás María encontró el hotel en su web de reserva habitual Mientras que Belén buscó su oferta El banco El banco Echale un ojo María El banco compara precios de hotel De las principales webs de reserva Para que encuentres la mejor oferta para ti El banco En invierno también Como a Cimer cada día Y claro Se lo doy a mi hija Para que pueda darlo todo En lo que más le gusta Ven con proyectos exclusivos LKC Y además Vitamines Yanoetín Que ayudan a tu sistema Y por favor ¿Tú has tomado por ti Melon? Y ahora con dos Podemos dos unidades gratis Cargado de mucosidad Fluidmucil Forte Disuelve la mucosidad Y ayuda a despegar las vías respiratorias Su principio activo Acetilcisteína Es un mucolítico Que además tiene propiedad antioxidante Protegiendo el polvón Del estrés oxidativo Causado por agentes oxidantes externos Fluidmucil Mucolítico con propiedad Antioxidante Llea las instrucciones De este medicamento Y consulte al farmacéutico Empezamos ¡Vamos! 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 Queremos que tu primera semana Que estamos Enдержándolos Español Coltencisteína Esepiditio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hungil Irvingaja Por eso te vamos a dar La próxima semana energetic Tienes Bien, claro Compártirnos Treino el cico de enero Ap comunidad Se empieza En 16 minutos Y el sexto durante todo el día Para 2500 Tiene para todos Gracias. 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 un coleccionista a unos seis meses ahí está la pena hace una hora el armero recibió una llamada del comprador rogándole que no se sienta su nombre el armero se ha cerrado le he convencido para que me dieran la dirección y el alquiler está a nombre por supuesto en una colección de armas un poco y tengo unas cuantas armas, pero ya no lo voy a llamar la colección sabemos de un armero de fija que discrema y ha probado a desactivarlo y activarlo en el mismo sitio que está desde que la compañía prueba, prueba a ver a desactivarlo un momento, ¿dónde está Nico? estaba aquí hace un par de horas siéntese piquiendo sí, señor sí, palo estoy con el Dr. Baran, agente Gibbs me alegro de estar de vuelta está aquí solo estás de visita las lesiones en la tráquea de Nietzsche eran el resultado de una grave reacción anafiláctica a una sustancia química llamada aterpineol se emplea en todo tipo de productos incluidos jabones, detergentes, champúes, colores entiendo gracias chicos no hay nadie la casa está despejada pero ¿no huele a algo? ¿a qué? nada puedo demostrar que no fui yo esa noche me estuvieron cosiendo el brazo en el hospital ya verás en Miriam lo tendrán en sus archivos permítame pues entonces ya no sé se pone mucha colonia a ver si está aquí no hay nada pero no sé si se dice una sustancia química el cuerpo jabón, champú, colón Wilson ya va a pasar de una barata eso es recuerdos en este Juan Wilson no, no fue él y no era colonia barata era perfumica no me conoces eso es de mi familia acaba de irse pero hoy también a ella vio el arma igual que yo les aseguro que estaba ahí estuvo con usted en el hospital toda la noche cuando vino a buscarme una camisa limpia pero solo estuvo fuera ¿cuánto tiempo? una hora pues que sos demasiado creo que había demasiado esa noche me dijo cosas sobre mí y bien es que bueno la bomba hizo que me diera cuenta de lo que significaba para mí me dijo esto con la que hay en el grupo que haces en todo el lado en todo el fondo en todo el fondo se me mata del susto ¿qué haces de aquí? he seguido la señal de su mom yo quería hacerle usted la misma pregunta bueno solo estaba deshaciéndose del arma homicida creía que como ya había endrenado la alcuna no iban a hacerlo otra vez alguien que habla constantemente puede ser que sea eso era yo la que estaba en urgencias con John era yo la que escuchaba cuando hablaba de que era ella de lo extraordinario si acabe espera, espera si acabe primero buenas noches me descanses ha estado bien volver a tenerla aquí con énfasis en estado en pretérito, porque en realidad no he vuelto bueno, era como si lo hubiera hecho y una vez más, no me ha sido fácil admitir que necesitaba su ayuda señor Palmer, a mi ego le ha hecho falta tiempo para sosegarse para permitir que me diera cuenta de que usted es capaz de realizar esos análisis solo recuerdo un caso similar de anafilaxia que llevamos juntos hace casi 3 años con énfasis en el juntos deje de hacer que me resulte tan difícil enfadarme con usted lo que necesito es volver a ser útil lo que no necesito es la calidad de nadie y no es que no agradezca sus descaminados esfuerzos señor Palmer pero debo despedirme y cuando regrese creo que tendré que meditar muy seriamente oye director mi informe no está del todo terminado sabía que Gibbs se lo iba a poner difícil veo que él y la señorita Shuto figuran como incompletos ¿hay alguien más? solo usted señor evaluaciones obligatorias para la totalidad de la agencia tengo el memorando pero no estoy seguro de que necesite ser evacuado me han comentado y francamente yo mismo lo he observado que últimamente parece cada vez más herida y él se lo ha comentado es evidente que se ha tomado la desaparición de la señorita Watkins de forma más personal que los demás si pudiera pedir un deseo sería volver atrás los relojes hasta hasta antes lo que explicaría es su insistencia de que todo volviera a la normalidad hasta el dolor de la pintura usted sabe que sin su coche Dirk habría encontrado otra manera de colocar su bomba pero no tuvo que hacerlo aparqué el coche en el vado de mi casa le veía a mis hijos al colegio esa mañana en el ¿qué? cuando vienes un elcoste ¿qué habría podido tener? yo todos están a salvo y nadie le echa la culpa yo por ejemplo aquí en mi partida sí que la tengo sí sí que la tengo lo que es el archivo no está en el servidor pero 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 gracias 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 y vamos los brazos en la sangre esto vale la pena celebrar una cerveza encantada menudo día sí aprendo por ello vale vale el año pasado cuando vi a David tuve una sensación comentábamos a David de no ser por usted que él nunca había vuelto por mí no lo ha hecho hay mucho que asimilarse está claro tener una hermana que no sabía ni que existía no es verdad David no sabía si no lo único que queda es buscarlo por fuera y ya está cuando tiramos los alimentos estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo de mi casa muchos productos tienen más de 7 días pero no estoy haciendo lo que hacían nuestros variables no desprovechando el producto más caro es el que no se consume el país más rico del mundo no se tira no se tira nada Pac-Auto-Loward es el sí y y gran canaria los retos con orina y aguas fecales sobre la puerta de sus vecinos el sucio por completo el pasillo el polenino a partir de aquí condenamos todos y cada uno de los ataques pero si hacemos en memoria me gustaría que mi compañero david cuando montó esa asociación en favor de la unidad de españa de la convivencia pues no lo hubiese pagado una paliza y lo hubiese condenado lo que pasa es que eso puede detener la pista final bueno y polémica la felicitación navideña la que se ha enviado a los puestos de san martín en madrid el motivo es este que en su particular sí y con un acento y cuidado cuidado y contrapago de plaza bueno pues un vídeo como este se ha enviado a todos los padres que lo han solicitado a la junta del espíritu del san martín y lo sentado especialmente bien varias asociaciones denuncian que es un caso de racismo y de blackface este vídeo es un actor racista este vídeo es blackface vale para quienes no lo sepan el blackface es básicamente reflejar de forma estereotipada pintar a personas blancas de negras las críticas han llegado también por parte de la oposición en el ayuntamiento de madrid desde el portavoz reyes maroto ya calificado como vergonzoso este vídeo impedirá explicaciones al alcalde más madrid condena también los hechos y lanza esta reflexión es increíble que entre los ciento veinte mil vecinos y vecinas madrileños que son afrodescendientes no hayan encontrado a uno solo que pueda llevar a cabo en la gente de Baltasar cinco de los seis actores que estaban seleccionados para hacer de Baltasar eran personas negras pero según el entramiento ningún ningún no estaba disponible o bien por estar enfermos o por trabajo el segundo lo sé estaba enfermo por trabajo ah y sí es un lamentable error de la empresa que está llevando a cabo al en otro año a ver al que había podido ocurrir pero no piensen que madrid es un caso aislado tienen imágenes de esta misma tarde este es el rey Balcasar paso por la ciudad de Sevilla de nuevo, pintado como también este otro rey en este caso, el acto organizado por el Comité de Empresas del Ayuntamiento de Toledo la polémica sobre las blackface, hombres blancos pintados de negro en estas fechas no es nueva, se repite todos los años, un año más es protagonista en el Día de Sus Majestades de Oriente, en la página del Farming y ese ejemplo no es el único hoy en Alcoy, pretún negro en la cara labios rojos y a desfilar así es como más de 350 bajas reales y está en la cabalgata de los reyes magos, todo a pesar de las críticas recibidas durante años desde el Ayuntamiento no responde que es una tradición que finalmente acaba caricaturizando a personas que estaba siendo un actorista, hasta cuando se va a justificar actos racistas con, es una tradición y lo califican como una práctica deshumanizante simplemente la población de España está diciendo que es marquismo que es un insulto que no les hace sentir bien no, no, a mí tampoco a mí tampoco me parece no llevamos un flan que le cae en un flan los pasos de libertad ya, a mí tampoco me parece yo voy a buscarlo por fuera pero y si me hiciéramos la página siempre fue el mejor pero es que me tienen casi ya perdido pero verlo es impensable un montón de cosas y muchos personajes blancos jamás no podría tener la cara de blanco tradiciones que por muchos años que tengan deberían evolucionar para no estigmatizar a las personas negras no, tiene que salir con el nombre que te sale o sea tiene que salir con el nombre que te sale en la página no vamos a tener por qué que los niños no vayan al colegio si presentan síntomas hoy la ministra de Sanidad Mónica García anunciaron al rojo que en su reunión de lunes con las comunidades autónomas propondrá que se extienda esa medida también a otros espacios esa obligatoriedad se extienda al resto de las comunidades de una manera transitoria en los espacios sanitarios en los espacios sociosanitarios que son ahora mismo los lugares de alguna manera más vulnerables mira la que hay de remolque original a ver la que hay de remolque original con carga automática varios remolques de farminventura de stock puro con carga automática para panes para acá o bueno te pasan en la centro de descargas kilómetro y no aparece en la lista pues pues entonces todo el gobierno nos reunimos con una abogada y no dirán que no lo tenéis que no le pueden acertar o que no tiene lo mejor pero bien claro lo que pasa es que es que aquí estamos mezclando muchas cosas o sea una son la vía penal que tenéis que la vía penal y 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 la vía penal con cinco pistas las que vamos a tener aquí las que van a sonar pero importante tiene que sonar del todo no podéis adelantar al curso ¿vale? escuchamos lo que nos tiene que decir y a partir de ahí yo doy un tiempo en dos, tres ya y ahí pulsáis empiezan Miki y Elena y si te parece Ana nosotros estamos preparados ¿le damos? pues venga primera pista adelante ¿eh? ¿sí? ¿la jugabilidad para qué? pero pero donde las urgencias son los trabajadores hacen guardia sin descanso sí pero habrá que descargarlo este se descarga este y se mete mira es que esto pero si esto es esto es un modo autologo paquete de remolque original con carga automática si es que te lo pone esos pasos ¿eh? 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 ¿hasta dónde lo deshaste? ¿te? escuchar estos ruidos están escandalosos y terminadores y ¡oh! 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 ah bueno, pero tú pero dijo, ni locos ni el general no lo sé, lo hace yo no lo sé ya tengo una casa correcto si se distingue por la de coloración de la piel que como muy difícil de hechos de carbono y voy a continuar ya, ya, ya ya lo sé si es que yo lo tengo aquí mira, autor, lo atestó el trailer pack estaba destinado en el crecimiento de fuerzas de seguridad del cuerpo de vacines en York, proporción en seguridad en instalaciones navales de alto avíos nucleares, centros de reconocimiento los puestos de Crosswell esos de las fuertes no estaba autorizado bien no, iba a ausentarse sin ver si yo te cuento, estaba en apuros nunca fuera en estado nada más en su ojo de ser vicioso según los vecinos era silencioso en reserva extractos bancarios tarjetas de crédito tarjeta de la biblioteca lo hemos indagado todo lo más extraordinario que te dije era lo poco extraordinario que era sea cual sea el móvil de su asesinato no tienes nada suena peor cuando lo dices así ya, ya, ya te grone tenemos algo a un marino muerto a ver me recuerdo que era una luna blanca ya, ya antes de ir volando por aquí con cada detenido pero él es una de las personas más amables que conozco estos son los mocos que tengo yo en mi partida esto es mi partida de personal no es la mayoría los tengo sin activar porque para que de momento para lo que estoy haciendo pues mira, igual que esta furgoneta si, si, si si, si, si en el sum proactive las cosas no antes de hasta aquí por eso supongo que está es evidente que los dos dos están relacionados o una lista que las personas y todo lo que venga y no me pero con las normas me impiden trabajar en cualquier una esto aquí tenemos el bloque original con cargo automático Y hay uno que pone paquete de remolque original con carga automática. Gracias por ver el video. Y hay dos perfectos y la ley dice, si con tres sentencias firmes, a la cuarta a usted no se le aplica una pena de mutación, sino que se le puede aplicar una pena de lesión. ¿Vale? Perfecto. ¿No cuál es el problema? Que los independentes faltan a los seis meses. Entonces tienes que tener una sentencia firme en un periodo de seis meses. ¿Vosotros creíste que no hay retraso en la justicia? ¿Vas a tener una sentencia firme? Es imposible. Entonces la ley está hecha, pero está mal rematada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el juez, se encuentra con otro delito 11, que genera otra pena de muta y como mucho va a tener lo suerte. La buena gente puede que, aunque el que sea, aunque no sea ley, que no sea cancelado ni que sea cancelable, aplicará a esa residente y sale el cliente y el tipo. Debería meter algún mes en prisión, pero un poco más, ¿eh? O sea, os digo que si no es un delito de hurto, el superero es pobrecito, es un delito de robo, que ya la pena de presidencia es mejor, está difícil la cosa. Es la inconveniencia más que el gastro, 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 el gastro. A un joven que, presuntamente, intentó violar a una mujer de 77 años el día de Año Nuevo, Madrid, conexión con redacción Beatriz Hernández, adelante. Últimamente, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, o en las 12 y media de la mañana, la mujer iba caminando por un lugar por el que suele pasear habitualmente, cuando se vio sorprendida por un hombre que se abarazó sobre ella y le bajó la ropa a la fuerza, a detención de arreglar sexualmente. La mujer logró zapase de él y comenzó a gritar hasta que acudieron unos vecinos y el hombre huyó. Finalmente, ha sido detenido ayer por la tarde. La acusado tiene 24 años y tenía antecedentes por amenazas. Muchísimas gracias Beatriz. ¿Qué opinas de algo sobre esto? Con el 24 años 77, no sé qué pena le puede llegar a caer una vez que avance en el proceso judicial. Expectativo, expectativo. Cuarto, no había que valorarlo. De qué manera es esa tentativa y hasta dónde ha llevado, ¿no? Bueno, no es cierto, es que el equipo de la Guardia Civil específico, de los delitos, de la Guardia Civil en Madrid ya, pues, lo que tenía y con eso estaba siendo, pero ahora mismo está todavía, porque sé, depende hacia las policías pasan a disposición de las próximas. Es un peligro pensativo. Claro que, de 24 años, se encontraba, pues, que violara una mujer de 77, de oro de esas señoras, que se logra a sacar y ya te ha puesto. Realmente no pasa nada. ¿Qué ha puesto a pasar cuando tenemos chicos tan jóvenes que cometen o intenten cometer delitos tan duros, no tan graves? Bueno, en las agresiones sexuales se están refiriendo, lo dice el propio Ministerio, en su promesa y nuestra, o lo están refiriendo, en todas las edades, pero principalmente en las etapas de jóvenes y de jóvenes, pues este caso con 24 años, de manera geométrica, se refirió. Algo está pasando, pero sí, lo que se le pasa es que este tema, que no me pregunta ni una escuela, ¿el deseo de 77 años puede acabar siendo un agravante? No, 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 no. No hay mail a la disfocería que es una diferencia de la persona que tiene milómetros. Decía que si ha poli por la mujer, ya se puede, 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 ya se puede. ¿En qué me gusta, ya se puede. Yo no tengo ninguna actividad. Es el que sepao. Es el que sepao. Es el que sepao, donde tiene 77 años. Tuvo la gran suerte, de que nos volvieron, nos volvieron a socorrar, Porque si no, pues ahora mejor no hubiera pasado. Entonces, suele ser absolutamente proactivo. Vamos a ver lo que sucede, pero lo terrible es de esos 77 a la víctima. 24 años en el sol. ¿Y 10 y medio de la cara? Sí, 10 y medio de la cara. Es decir, esta es una demostración de que las gracias nunca viven en sol. Atentos, los padres de nuestra siguiente protagonista revirtieron por tres días de diferencia. Cuando al poco tiempo decidió acudir al homicidio de sus projeitores, lo que están viendo. Su imagen de esta casa estaba completamente desvalijada. Salvia, Barcelona, buenas tardes. Eso es, buenas tardes, que cuenta el protagonista. Quiero que vean cómo se encontró el salón de casa de sus padres hace apenas tres días, cuando venía a recoger unos objetos completamente desvalijados. Nos contaba, además que esta tarde no ha podido la policía científica intentar recoger pruebas que puedan ayudar a la identificación de estos ladrones. Y además, vemos que por ese motivo no ha tocado prácticamente nada. Pero ella misma nos cuenta que el susto ha sido inmenso. De hecho, perdona, lo tenemos aquí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más que tú, justo estás a casa de tus padres. Pues, pues, por la tarde, hacía unos días, porque, no, ostras, por el mercado. Y esto es de Navidad. Tenía mucha familia. Tenía cuatro meses que me han hecho trabajar, porque estaban enfermos ellos, y tenía mucha familia. Y estuve aquí, porque me vivía sin venir. Aparte, por el dolor que me ponía a entrar al piso. Hay siempre, con las tías de diferencia. Pues, entre mi padre el día 5 por la noche y mi madre el día 8. Estábamos enterrando a mi padre justo en el celendero cuando nos llamaron, que mi madre ha desaparecido. Porque creo que el estudio sabe que se ha activado. No ha podido mirar mucho, porque en Barcelona pasaba la policía científica, pero me imagino que las joyas y primero. Mi madre no tenía tarjetas de nada, porque utilizaba siempre el efectivo. Voy a iniciar el servidor. Mira, a ver si aparece ahora. Y ya, como sabía que estaba enferma, dice que tú te entiendes en el primer lugar para comprar sin todo y ya me gustaba. Bueno, adoro. No, no. 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 condenándolo a su presión, la pena misma en la ley ciudad africana para casos de asesinato. Esta en su celda, el clínico ubicó un libros, fondos de familiares en las paredes y lo más llamativo, una almohada con versos religiosos. La exaleta se crió en la ciudad de la familia de Granada de la actual de Jóvenesburgo y de la educación cristiana. Ahora, ocho años después, ha salido de la cárcel en libertad constitucional. Quistos cumplirán el resto de su condena aquí en la mansión de su tío en Sudáfrica. Y hoy irán anunciando las primeras detenciones relacionadas con el que ya es el peor atentado de su historia. 89 personas han muerto. De cada río. A la sala de España. Más de insuos, más sucia. Las de hb o más. Llega el pico ya, güey. No viene a vio de... Necesitaba una copia, porque la auténtica era demasiado costosa para sus estudios de ingeniería luna. ¿Y este material era la de activo? Inherentemente, no. Unos cuantos investigadores se invadían con unas muestras de JSC para poner a prueba su capacidad de resistir la radiación solar, para alargar más que nada. ¿No te crees que no habías puro 3D? ¿Por qué? Pudo haberse tropezado con JSC normal, en un buen número de laboratorios universitarios. No estaba rentado. ¿Y eso es material de barrieto? Oh, no, no, no. No. Te puso gran cuidado de deshacerse de todo el JSC que había sido irradiado. No. No se diría para... El jardín si se quiere... Para una prueba... Y para... Aplicar. No, 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 no. Cuando tiramos los alimentos, estamos tirando todos los recursos. No. 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 23 4 minutos para el chance de ganar si es en esta 7 metros y 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 yo creo que ganaremos haciendo eso y estos campos dejemos a mí que yo me dedicaré a estos campos si me iré dedicando ya a otras cositas por eso por eso cuando ya has montado lo de la mina y demás ya te diré para hacer otras cosas también ya tengo otras cosas también aunque bueno si quieres estos campos los sigo plantando de 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 girasol corza y demás y vamos teniendo también o sea es que también y 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 Gracias. 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 La parte de abajo, está limpia. Si, no, ya te veo. cruzando el puente no hay ahí campo no podemos hacer aquí no sí y y y y y y y y y que ha caído derrotado en los cuantos de final ante Jordan Dobson en el torneo de Griezmann. No es lo más preocupante la derrota, lo ha hecho interesante después de un partido muy largo y muy físico. Sobre todo lo que preocupa es cómo ha caído, por qué ha caído Rafa Nadal. Y es que ha sufrido muchísimo en lo físico. Este es un momento que se produce durante el partido, cuando se jugaba el tercer set. Molestias musculares en el psoas de su pierna izquierda. Las molestias que han impedido que Rafa Nadal haya podido prestar cada jornada y que al final es la que ha podido terminar el partido, pero que no es dejado muy tocado y muy preocupado. Vamos a esperar y confiar en que se pierde tan solamente, no sostiene ese pequeño problema muscular y que no vaya más allá a la lesión de Nadal. El fútbol de Barcelona, jugó ayer, activó las palmas, el equipo de salir de costó a dos, uno o dos, se puso por delante. Pero luego pudo darle la vuelta al marcador con mucho sufrimiento a la victoria. Primero Ferrar Torres, consiguiendo el espacio de una de esa manera y después de este penalti polémico, penalti sobre el mundo, a la victoria de las palmas consiguió la victoria con la transformación en jugador del Barça. El fútbol de Barcelona, jugó ayer, jugó ayer, jugó ayer, jugó ayer, jugó ayer. Positivo para el equipo de salir de la casa, el debut de Pinto Roque. Además, esta mañana ha sido presentado tu ocasión aquí para verse estrellado como volado. Y como decimos esta mañana, nos ha presentado el valor de Rafa Quinten y Depo. Estamos en la cuenta atrás para escuchar si tienes la última decisión de Kirián y Papé respecto a su futuro. Es raro el día que nos sale una nueva información sobre el futuro de Kirián y Papé. Lo último. Senta a límite 13 de febrero. Lo dice de Kirián y Pacha que el Tartez tiene que tener la ventaja tomada antes de la hija de Charcelián y de la reacción general. Suponía que no fue del todo, pero cuando tuvo la oportunidad de serlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No conocía a un sujeto. ¿Quién hubiera sido? Bien, bueno, debería haber leído la letra pequeña de la tarjeta. No solo dice lo que pueden quitar, sino lo que pueden poner a poder. Lo hizo la misma persona. ¿Y qué pasa? No iba hacia la comisaría. Un día normal, una pica normal. El conductor de un trailer que volvió al porante. Un tipo corriente. Osa Reifus. Bajando a doble tono. No, no. Invistió el coche de un tipo llamado Harold Lloyd. Como la estrella de cine, que aún no eran parientes. Julio Balmester. Su hija de 12 años. Si no, no. Llegué a la procedencia. Bueno, No. Esto es. Y es el dentista. El niño de 12 años quiere ser dentista. El niño. El camión de arroyo a los dos coches. Y nos echó al río. El metal es muy maleante de esas velocidades. Estaba en reparto. Pero también el agua empezó a entrar y fue por un mes. Sabía que de ahí nos saciamos. Solo nos quedaban los puños. Un MS-4 que pasaba por allí y vio el accidente y se dio agua. ¡Gracias! No, no, no. Le dije las costas. Lo siento. Yo era un operador. Y por donde tenía un 45% de improbable. Ahora solo tenía un 11%. Pero estamos sobre aquí. Un 11% es suficiente Un 0-4 no habría seguido Los robots no tienen nada aquí, solo luces y enveneces Así que fíjese de ellos si quieren Vamos No los vengo, te salen escribidas veces Los niños perdidos en el bosque que dejan un rastro de migas de patria ¿Cómo puedo crecer si se fijan, se fijan? Creo que todos las han seguido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un rastro de migas No lo sé, pero sé todo el mejor la siguiente La niña, señor Mira, guarda los secretos Pero que lo hace a través de los sueños Gracias 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 Espera, de verdad ¿Viste aquí? No sé Muy pronto me recicla El otro día dijiste que tenías sueños ¿Qué es lo que estoy? Creo que sigue desconfiando de mí ¿Eso es lo que dicen de los perros de efflux? No No lo sé este es mi sueño no puedo crear una obra de el lugar donde se reúnen los robots como esclavos y este hombre de la corinta en el límite y no es por qué no dice cualquier cosa es normal gracias sí no y todos tenemos un propósito lo que vemos esto es siendo que significa más para usted que para mí y eso porque el hombre del sueño el que está en la coleta no soy yo es usted los dos sabemos que no entienden es verdad, yo soy un civil de metro noventa y noventa kilos va a partirle la cara a otro civil permita que se explique era mejor que te pongas un poco de lleno esperen fuera por favor a ver creo que estaba a punto de decirme que coño estabas lo que es necesito este pico para que violaran las tres niñas eso es lo que intentamos enmendar en estos últimos años Alfred se había estornado notablemente saber por qué construyó esta movilación corren por las calles en mar corren por las calles en mar caralas y no susan sabes que el hombre al que adentro te acompañas por el edificio tiene un largo historial de violencia salvaje contra los robots propios propios reconoce su paranoia obsesión el inspector ha sido suspendido por el estabilidad tratado no sé si alegremente pero voy a ponerlo pero no susan los robots proporcionan protección por el amor de Dios es lo que puede provocar esto podrían ser anticos la fe humana el de robots si esto sale en voz esta evolución se pasa por culpa de una paranoia irracional y los pregocios la asiento se ha llegado a las felipariencias basta de rodeos no hay ninguna confiación esto es simplemente el error de un anciano el trabajo de toda tu vida el desarrollo de la integración de robots es lo que sientas parece un robot de aprendiz no hay nada ¿qué es que hemos hecho? y no tenemos que distorcer que maldición misma de acuerdo yo lo pillo si alguien se desmarca un poco lo matan buenos días señores poder carca aparcamiento y al que hospital quieres ir? digo para ir a filmarte la escalera algo no no la Gracias. 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 ¿Cuándo explicamos ese comportamiento? ¿Nos han visto hongos de fondo? ¿O es algo más? ¿Cuando una esquemática perpetua se transforma en un consciente? ¿O una águila diferencial? ¿Cuándo explicamos ese comportamiento? ¿Cuándo explicamos? ¿Cuándo explicamos? ¿Cuándo explicamos? Gracias. 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 ya estoy por aquí y 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 ¿Y si no los tenemos? ¿Cómo descendemos 30 de sus parejas? ¿Por qué no nos ayuden, mi amor, si esto? ¿Por qué no nos ayuden, mi amor, si esto? ¿Por qué no nos ayuden? 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 Vamos a la tienda por más cal No, que tengo que ir a la tienda por más cal aquí lo que haré es montar un silo para guardar la cal, semillas y más para no tener que ir a cada es por tres a la tienda, pero bueno de momento cuando lo tenga todo sembrado ya lo montaré hay que buenas tardes francesco sabes lo que ha hecho Black, me ha puesto el live en el móvil sabes que también puedes, para que el ordenador lo acabo de investigar para que el ordenador por ejemplo si quieres retransmitir como yo las dos plataformas para que el ordenador no te coma tantos recursos puedes desde el live studio puedes hacerlo desde el móvil conectas, ah vale vale porque hay una opción que pone fuente de android y es para eso que conectas el móvil al ordenador buenas tardes gracias por ver el video gracias por ver el video gracias a los gracias a los Hola José Carlos os voy a compartir mi canal de tweets y pasaros también por aquí a ver compartir, copiar el enlace no puedo escribir yo en el chat no me dijo que lo prometieron prometí que le hacía un favor me obligó a jurarlo antes de decirme que era lo que quería me obligó a jurar me obligó a jurar me obligó a jurar el fiscal define el asesinato me obligó a jurar ¿Qué pasará con los otros problemas? ¿Qué hay que cumplir? ¿Qué hay que cumplir? ¿Tendrás que encontrar tu amigo como todos? ¿Eso es lo que el doctor lámino vierte? ¿Eso es lo que significa ser humano? ¿Qué hay que cumplir? ¿Qué hay que cumplir? ¿Qué hay que cumplir? ¿Qué hay que cumplir? ¿Quién es un día especial? ¿Qué hay que cumplir? ¿Qué hay que cumplir? ¿Que cumplir? ¿No crees? ¿Qué hay que cumplir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas Antón. ¿Sabes que aquí en lo de las semillas, para comprar las semillas y todo eso te vienen silos? Pues no lo sabía yo, coño. ¿Todo esto sirve para guardar la cal y todo eso? Vale, 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 vale. Perfecto. Hostia, esto no lo sabía yo. Hostia, Pedrín. Hostia, Pedrín. No, no, si ya te... No, no, si ya te digo. Tarimas, esto de las tarimas, ¿qué es? Fertilizante. Ah, que te viene en palés también. Lizard, tablas, tablas también en palés. Pasteles, mira, hasta pasteles en palés, chaval. Aceite de canola, cereal, queso. ¿Para qué? ¿Sí? Vale. Vale, 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 vale. Hostia. Hostia, por favor. Wiki, wiki. Hombre, ya. Hombre, ya, pero bueno, de vez en cuando también, yo que sé, mora sembrar y eso. Ya. Ya, ya lo sé, ya lo sé. ¿Sí? No, eso está claro. No, pero no fue lo que nos llamó la atención. Permiso para aterrizar de la tripulación hardware aéronico, que no nos solicitaron. ¿Y es cierto que el cuarto era el jefe del escuadrón? No, no. Si la tripulación estaba metida en algo, ¿qué relación? Acaba de publicarse el informe de las emisiones, unió listas de nuestro. Ni pago, pero no quien quería que le quiera. Aunque Pat estaba desequilibrio esa noche, no estaba previsto venirle sin que le tocaba en un arte. ¿Para los minutos? Sí, me invita a todos. Pero de qué forma. El extracero no fue, o nada. ¿Qué sabía que le impidió querer volar esa noche? Nada. Estaba enfermo. Estaba enfermo. Voy a ver a mi pie de petacocados. Qué curioso. Ya dice que salieron a cenar y usted no está vencido. Antes de que se vea obligado a aterrizar un poco. No, que esa es buena. Pude ponerte las gafas un poco. Esa cuenta no era para su mención. No, 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 no. 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 se me ha ido al otro campo a echarme el cal que he puesto a un chofer a tirar cal y se me ha ido al campo que no está labrado a tirar cal será melón señor un punto se salta perfecto difícil o sea hay que conseguir el modelo autólogo a través de la lista de... es que yo ya lo he mirado también en mi carpeta de moz y no... a ver mods a ver... si... 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 no te acuerdas que te lo he enseñado antes que si que lo tengo ese que me sale activo agricolspac agricol a ver... archivo si... sería otra opción a ver... autoload profiliner hostia autoload autoload del stock automatic no sean estos bots autoload autoload profiliner y autoload del stock porque el palet autoload porque el palet autoload no era ¿no? es palet autoload es palet autoload es palet autoload es palet autoload no 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 y el mismo modelo que la de spares tiene que ser el árbol palet en la cubita palet truque x pack big pack y así que tan simple para copa tendrá que ser otro día y así y jugar a los videojuegos no fuisteis a ningún par y tú en tu lista de mod no lo tienes? si vete a tu carpeta de mods vete a tu carpeta de mods y en el buscador de la carpeta de mods pones el nombre a ver si te aparece si en la carpeta de mods del juego en documentos no no para eso no 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 ¡Gracias! ya 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 habrá que buscarlo a meter el que que mods los tuyos pues muy sencillo los subes al drive los subes al drive los subes al drive tendrás que cerrar el servidor y subir los tendrás un puñado lo único sería cerrar el servidor y desde tu carpeta cuando te pones de subir archivo ahí le das a subir archivo y se te abrirá para seleccionar el archivo pues ahí seleccionas tu carpeta de model farming y desde ahí lo vas subiendo esa es la única opción que queda no no hace falta no hace falta hasta que hasta que se llene los 25 gigas no creo que los llenes no creo a ver si vas a cerrar el servidor me avisas vale bueno espérate espérate creo que para subir los archivos espérate espérate un momento no no es que acuérdate que te dije que había dos opciones vale uno para subir el modhub vale que sí que creo que te decía de cerrar el juego espérate hey escabeche gracias por el follow tío bienvenido espérate un momento mira Black escúchame un momento Black no hace falta que cierres el servidor para subir archivos de fuera vale no hace falta ahora una vez cuando lo vayas a activar si cuando lo vayas a activar me avisas y salgo del servidor gracias por el follow escabeche comprar abono también buenas noches escabeche mira a ver si al servidor puede subir una carpeta una carpeta entera es que subir todos esos mods uno a uno escúchame escúchame y a ver porque no subes así los que más te suenen de que sea de ese tipo de autoload o remolques y a ver si damos con la tecla es la única opción que puedo más o menos para ir eliminando opciones a ver si me entiendo lo que te quiero decir hacer un sondeo pero así rápido de los que te suene así que sean autoload y remolques entonces pues escúchame entonces hay que buscarlo por fuera y meterlo hay que buscarlo por fuera y meterlo 300 unSoft Contcho 그러면 eso ¿sabes? qué cosas son esos todo lo que ya es que tienes lo que es todo eso es ¿porú? no si Gracias. 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 ¿Hacer una nueva partida? Bueno. Pues... Ya, ya, ya. bueno pues lo que voy a hacer mientras que se averigua no voy a continuar con esta partida por si acaso gracias 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 eso es del Mariano ahí está si todos los que hay ahí son traídos del Mariano todos si no lo subí lo subí uno a uno al servidor hay que subirlo claro claro pues me imagino yo lo que haría bueno no sé si ya lo has buscado por fuera y no está de buscarlo en otras páginas externas a ver claro claro si hay que tener cuidado con eso sí 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 no Gracias. 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 Lo que tuvo me pasas something de la road. Gracias. 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 DDII POLICSOS some... ¡Gracias! Gracias. 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 No, 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 no. Sí. 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 Y aparece. Sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, me lo puedo imaginar. Ya. ¿Cómo lo sabes? Mapa de actividad sísmica. Claro. ¿Es sísmólogo? Está muy difícil de creer. Entrenador de fútbol. Eso. Hacen tectónicos ni volcánicos. Ya. Sí. Esto es un volcánico. ¿Perdón? Sí, sí. Esto es un terremoto tectónico, teniendo una pequeña onda. Prima diente, seguido tiene una gran onda, seconda. Ah, no soy idiota. Está claro. Bueno, el patrón de Isabel Viles es este. Gran onda. Es otra cosa, ya. Lo sé. No sé, he instalado gráficos, pero no logro tiempo. No sé cuántos lados tiene. Ya, o sea, ahí, exacto. Sí. 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 y sí a juan solos sí sí no pasa cuando el euro cada uno en un lado ¿dónde? ah bueno ya, si ya, ya voy a juntarse todos ¿sabes que sabes que hiciera más habitante? ¿sabes que sabes que hiciera más habitante? ¿como construyeron las pirámides? ¿el fin? ¿este está encontrado? ¿no creo que son las más? ¿qué? por un euro, si mira los pruebas son una especie de zombies ya, no sé, ya no sé nada 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 y siga el servidor el santo ¿custia? 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 sí yo sí no lo sé a nadie con mucho tiempo de hacer lo mismo exacto ¿en serio? no estaría mal oye, no pasa nada si dices que no pero no creo que hagamos trabajos en la notatoria no, ya lo sé, no hacen kilómetros ya lo sé ¿está ese video ya abierto? vale hostia no, ya lo sé no fastidies esto lo sé ¿me estás grabando? sí, por si a una puerta oscura y que sí porque tú no empiezas cinco minutos perdón adiós hostia hostia no, si están viajos con la consola y demás bueno, son como que el mapa sí, en la parte de abajo a ver aquí ¿por qué no me deja entrar el servidor? detalles hay algo hay algo que hay algo que me está dando error Goenfer MPA OE3 Axel han metido han metido un DLC pero no me refiero en el el Nefrenic si da igual aunque no los tengas aunque no los tengas los puedes activar por eso a mí me sale error os han metido un mod que se llama Goldhofer MPA que me da error Gigants Yo Assur Wolf Goldhofer MPA Goldhofer MPA Sí 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 Gracias. 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 está la granja sí es así y sí 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 qué rimo el qué pero no, padre, ¿no te lo das conmigo? no, no hay nada ¿cuál? 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 ¿qué os va a decir? ¿lo abrimos? ¿cuál? 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 ¿segura? no la historia es segura la geometría es segura la ciencia son aceleradores de partículas y pop más de hidrógeno la ciencia es provocar una falta de... disponible, disponible, disponible disponible, disponible ya, 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 ya no 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 voy a mirar a ver si hay algo más Lieverdig and So Wars también Se 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 No, no, sorry. No, no, sorry. No, no, sorry. Gracias. Ahora sí, va, vale, Black, que aproveche. Ah, espera un poco de tiempo ambiental. Es que no tiene tiempo. ¿Quién ha sido? Pues el bato de la muerte. Sirve para ahuyentar espíritus. Permite un salido terrífico. ¿Qué méritas es eso? Un silbato de la muerte. ¿Puedo quedármelo? Sí, pero no vuelvas a verlo. Hola. Hola de nuevo. ¿Me has traído a casa? Un servicio que supiniste. Eres. Bueno, también ofrezco. Hola, me has traído. ¿Oiga? Cuando tienes un hijo, ¿no? Dices que me voy a ir a pedir que se te la unico. No se te la unico. ¿No se te la unico? No se te la unico. 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 Si. Allí. Ayer sí. Sí. Si. Sí. 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 Oye. ¿Dónde está? No podía chichar nada. Oye. Dile a mi padre que voy para casa. No, espera, espera. Oye. ¿De qué es contigo? Adiós. ¿Sí? Adiós. Samael, descansa en paz y resucita eternamente un día y otra vez. Adiós. Samael, descansa en paz y resucita eternamente un día. Adiós. Samael, descansa en paz y resucita eternamente un día. Samael, descansa en paz y resucita eternamente un día. Samael, descansa en paz. Adiós. Samael, descansa en paz. Gracias. 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 quizás mañana volverá a ser un grupo de ejércitos y y de acuerdo i abierto y esta capa de morio y esta capa y 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 el ejercicio. Correspondente a Enebreus, es un ejemplo, por los saltados, quizás que ella es un tipo. Una distracción sana. Con el derecho, usted detrás de algo. Tiene el test de él. ¿Qué es el tiempo? ¿Un viviente a cargo de cuarenta años? Con un viviente a un niño de verlo. ¿Qué sería más que la historia? ¿No tienes aficionado a la historia? Pues es un tipo de esta roba natural, pues es clásico. ¿Cómo se hizo? Sí, tengo un gatito. ¿Qué es el otro? ¿Tú muertos? 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 ¿Tú mu y y y y y y y el solo en la parte del texto por su interés o por su comportamiento no sé que no cuando sufrí el ataque por lo que no la historia tiene la venida de su ejército los buenos padres públicos o cuando me dijo que no supongo que sí que creo en mi obra como el padre dice no, no, no la curiosidad no, 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 no ¿cuál es? he recibido tu SMS que es lo que no voy a querer que me voy a salvar también ella está en el coche los casos antiguos que se dan desde que lo ve me prometo que lo he comprobado ¿qué? 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 Gracias. 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 Sí. Ahora cuando puedas, te vienes aquí arriba porque he montado un silo para las semillas y la cal, pero me lo ha descargado en palets y en sacas. En vez de descargármelo en el silo me lo ha descargado fuera. No sé si es el silo adecuado, yo creo que sí. Pero ahora cuando puedas. Sí, que en vez de descargarmelo dentro del silo me lo ha descargado fuera, en palets y en sacas. Como que el modo de descargar. Me ponía a descargar y le daba a descargar a la I. No, no. He sido con la sembradora. He sido con la sembradora. He sido con la sembradora. Porque me he equivocado de sembradora a la hora de comprarla. Es que se ve que a la hora de comprar la sembradora puedes seleccionarla para un tipo de semilla. y he tenido que vaciarla para vender esa sembradora y comprar otra. Por eso digo. que no sé si este silo será para eso o qué. El lado del campo, cuatro. ¿Para qué? Por aquí no hay ningún vehículo cerca para que te puedas trasladar. Bueno. Si, espérate. Me bajo yo del tractor. Ah, vale. ¿Para qué? ¿Para qué? Por aquí no hay ningún vehículo cerca abajo o sea no al lado del campo 4 no coño al lado del campo 1 sí como si se lo viste antes y me has dicho que esto sale al otro lado del mapa a la izquierda sí y se lo puse ayer para la paja que recogió el que he puesto ahora ha sido este que creía que era para dejar la cal en granel las semillas en granel el amor el abono en granel son lo que yo quería para no hacer tantos viajes para abajo a la tienda no no a ver he comprado una sembradora vale y a la hora de comprar y a la hora de comprar la sembradora se ve porque estoy investigando cuando la he comprado que puedes seleccionarla solo para un tipo de semilla qué pasa que la he seleccionado para un tipo de semilla y cuando he ido a sembrar no podía cambiar la semilla entonces me he venido aquí para dejar para dejar lo que había cargado vale y vender la sembradora y resulta de que se ve que me lo ha descargado joder ya no lo he imaginado tiene que ser claro pues ahora cuando puedas no esto ya lo tengo solucionado pero el silo vale sí pero es lo que te voy a decir entonces el silo está bien no me equivoca de silo no a este silo no vale para la cal para la semilla y para el abono vale pues véndelo y y montame el que valga y ahora dejaré a uno sembrando que no si creía que era este creía que era este el remolque he comprado que remolque que remolque he comprado ah pero el remolque este lo compré ayer antes de meter el autologar si si o sea pero o sea da igual el tipo de remolque o sea vale ah o sea aunque no te salga el simbolito ese de la A en azul todos los remolques te vale para autologar vale 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 claro es verdad claro aquí aquí pasa algo raro con la sembradora esta porque no me deja de cambiar de semilla no, pero si compras la de siempre, la grande esta, la naranja y verde si, la de siempre hay dos, sembradoras, sembradoras yo he comprado la del final del todo, no, y al principio si, pero si esta es la que hemos cogido siempre y he podido cambiar la semilla ah, vale, es este, me cago en 10 vale, pues, no, si, ahora me toca volver a vaciar la semilladora esta pues ahora cuando pueda, montas el silo y vacío ah, no, no podemos vaciarlo así bueno, lo dejo aquí al lado del campo no, del silo nada, de ese silo nada no, lo que voy a hacer es descargarlo aquí de al lado del campo y ya está como se vacía en sacas, descargar vale, y ahora esta sembradora la cojo y la vendo ya no voy a la tienda o por la otra artículos sin propiedad sembradoras sembradoras mar sembradoras ya ok, está bien car ahí es lo que voy a recoger ahora con la otra sembradora como voy a sembrar ese campo, pues lo dejo ahí ahí está el abono y las semillas no, con el camión lo iba a comprar yo ahora yo lo que quiero que me pongas ahí aquí es un silo para poder meter la cala a granel las semillas a granel y el abono, el fertilizante te estoy diciendo de tener 40.000 silos a ver, ese silo que he montado yo ahí eso sirve para meter las semillas a granel pues entonces lo que quiero es que vendas ese silo y me pongas uno para eso, para las semillas y eso y ahora cuando ponga yo a un tío a sembrar compraré un remolque e iré haciendo viajes para dejarlo ahí a granel esta sí, seleccionar semillas esta sí ahora pondré a un chofer a sembrar y mientras que siembra pues voy haciendo yo viajes a granel y lo voy dejando ahí en el silo pero se miraba como un sombrero me dijo que le había dado y es que está usted había trabajado en ProSafe y la semana pasada ingresó 10.000 dólares en su cuenta está no me forman y con lo de la pobre ocurrió mientras se sentaba la otra o tienen cobertura entre el primero y su recicló todo apuntó todo apuntó y por qué dice lo que dice posiblemente y lo que no voy a decir y me lo ha quedado todo apuntó ahora que pasa que no se me ha descargado la sembradora en serio vamos a ver y loco todo apuntó yo ¡Gracias! 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 Ese guión, macho que no me deja llenar la sembradura ¿Sembradura? No lo sé A ver ¿Como quedo de donde? Aquí los sacos que he dejado aquí No, no, si acabo de llenar de abono, pero las semillas no me deja llenarlas La general Si, ehm, si Si Bueno, si A ver Cabo 10 Ahí Migo En 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 Gracias. Gracias. Se ve, en sakas no me deja llenando. tengo que hacerlo a granel no me cuesta nada llenar un camión a granel no, pero si de todas formas tengo que llenar tengo que es eso es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer pero y 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¿Sabes que? ¿Se cae? ¡Nada! no sé si se habrá quedado bugeado esto o qué no no, si está la sembradora vacía la agua no está llena pero de semillas no no, si está la sembradora vacía 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 no, si, la sembradora vacía No sé si se ha quedado esto bogeado o qué, voy a salir a ver, vamos, abandonar partida, ¿no es normal? No sé si se ha quedado. 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 todo lo que está es un robo los diños me los hacen me he bajado me he bajado me he bajado vente aquí al tráctor a ver si a ti te deja llenar la sembradora ya me he bajado ahora he dado yo la vuelta luego esto de mil maneras y no hay manera tío si no compro otra sembradora y a tomar por culo si claro no se puede comprar no puedes elegir la semilla es en general pero la semilla la eliges cuando la tienes en la sembradora no la he comprado en palet luego hace que me la he devuelto en sacas pero vamos que la he recogido lo que he dejado ahí lo he recogido con el camión la he descargado en el silo y está lleno en el silo al lado tuya voy vale voy a comprar sevillas abono y cal he comprado las tres cosas bueno por lo que voy a hacer voy a coger la de cal y la voy a llenar voy a seguir tirando cal la de siempre yo he comprado la de siempre desde que he jugado la de siempre palet de Big Bang y la de Pioneer si la de siempre ¡Gracias! Gracias. 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 Están los de siempre. Gracias. Gracias. ¿Por qué los mentiste tú en tu partida? No están mentidos aquí, están los de siempre Black? la de cal si que me ha dejado llenarla cal, abono y semillas y 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 si este mapa es extenso por lo mismo porque puedes meterle de todo este mapa está bastante bien por lo mismo porque es que puedes meterle de todo campo minería y 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 Gracias. 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 un poco la custodia lo que decía que esto falta Gracias. 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 y 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 Sí. Sí. Gracias. 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 Eso es imposible. Gracias. 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 en la tarde bueno, después es así pero el hermano que ya tenía ¿cuál es su? ¿por qué? creo que en mi mesa ¿un consejo? no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Bien, a geto ahí. Yo. Gracias. 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 Si quieres... Black dile que yo estoy en directo en el tweet... Y dile que también puedas ver más o menos lo que estoy haciendo... para que se hagan una idea también. porque y 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 yo estoy terminando de sembrar el primer campo de aguas y 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 Gracias. 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 Thanks. Gracias. 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 A este campo aún le queda pasarle rodillo y la cal. gracias. 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 No. Gracias. 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 vale, sí, sí vale, 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 sí sí, no, yo de todas formas no tardaré mucho, tampoco ya, ya, pero que yo no, ya, ya, pero me refiero a que yo no tardaré mucho en plegar ya, 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 ya Gracias. 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 eso es lo que me ha pasado a mí antes que no me dejaba cambiar la semilla aumentar pegar vamos 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 y ya está y ya está antes me ha pasado lo mismo he cogido una sembradora he cogido una sembradora que no podía cambiar de semilla y ya está Gracias. Tenemos plantado aguas de soja, colza, para plantare, bueno plantare no, ya para mañana el siguiente campo de aguas de este, terminaré de prepararlo y asombrar colza. Vale, pues entonces los que me quedan aquí a mi, plantare los dos que me quedan de colza y a otro, porque en el, he plantado en el dos y en el tres aguas de soja y en el cuatro colza, pues entonces en el uno y en el otro que has hecho atrás, plantare colza también. Gracias. 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 José Francisco. Gracias. 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 ah, vale el que? a ver, voy espérate normal tiempo real espérate donde estoy? coño aquí más coño restablecer que me perdí ahora en vale fertilizante y estiércol no semillas no y combustible no 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 de neumáticos yo coño plate pit Gracias. Gracias. A esa parte ya la vi yo, eso sí. Esto... Esto parece que sea carbón. Esto es carbón. Esta es lámina de carbón creo. Sí. sí 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 esto es la de carbón madre mía pues no vamos a disfrutar aquí chaval claro esto hay que empezar desde abajo eh o sea yo estoy bajando abajo y flipas pero espera no si voy a bajar yo también si estoy bueno que aún no he bajado que estoy bajando digo eso es lo que estoy haciendo yo bajar yo si puedo creo que sí hombre sería lo suyo empezar de abajo para arriba 2 2 2 2 Gracias. Si, eso tambien Si, este tambien es grande Si Pues cal no hay para poner Pone fertilizante Abono, estiércol Semillas y gasolina Si Buen Uff S林 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 Uff S林 S林 Gracias. Gracias. Gracias.